Dentro de la conmoción que está provocándose en Guanajuato Capital por el hecho de que de la noche a la mañana alrededor de 5 mil o más hogares se queden sin el servicio de televisión por cable en virtud de que la empresa que contrataron para hacerlo tiene adeudos con el municipio y el municipio decide en una medida bastante drástica cortar el servicio, cortar la troncal del servicio y ya no llega más la televisión. Hay otros temas, hay detalles, hay entretelones que son importantes observar y uno de ellos nos llegó a través de un video, un video del cual le damos el crédito al sitio de internet, al portal de internet de noticias, el otro enfoque que nos compartió este video donde se detecta el momento en el que un grupo de trabajadores de la empresa Cablevisión Regional que hoy sabemos que es la razón social con la que opera desde hace dos años Cablevisión Regional antes era Telecom Nacional, tratan de reconectar el servicio de cable por su cuenta, por sus pistolas pasando por alto una decisión del municipio, una decisión de la autoridad en lo que puede ser constituir un delito que se llama violación de sellos. Bueno, pues en este intento de reconexión que encabeza Jorge Antonio Rodríguez Medrano el concesionario del canal de televisión local TV8 participa un empleado público y esto es algo que parece sumamente delicado es Héctor Alejandro Rodríguez Rocha quien trabaja en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato y en un sábado, en su sábado libre, pues anda tomando acciones de este tipo, ilegales o intentando hacerlo. Mi compañera Tere Segura está en la línea telefónica, ella ubica perfectamente la situación ya checó este video que tenemos en línea. ¿Cómo estás Tere? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Pues delicado, ¿no? Pues sí, bastante delicado que un funcionario público pues aparezca. Un funcionario que se compromete a cumplir y hacer cumplir la ley, ¿no? Claro, como cualquier ciudadano, ¿no? Y más él, por ser un funcionario público, en este caso del CIMAPAR pues en este video evidentemente se alcanza a notar, se alcanza a ver que él está grabando con una cámara de la televisora y pues cuando se dan cuenta que son captados por otra persona que está grabando la situación pues como que no les pareció y lo graban también a esta persona y le alcanzan a echar la luz de la cámara para pues evitar que se vea su imagen. Su papá, porque Antonio Rodríguez Medrano, pues hace lo propio, también empieza a grabar a esta persona con su teléfono celular. Ya hemos hablado con, pues hemos buscado a su jefe, en este caso en el CIMAPAR, en el presidente del consejo del CIMAPAR, no hemos podido... A Juan Sebastián Ávila, Victoria. A Juan Sebastián Ávila. ¿Por qué depende del presidente del consejo? El consejo es un órgano ciudadano y hay una dirección operativa que está a cargo del ingeniero José Lara. Este funcionario Jorge, perdón, Héctor Alejandro Rodríguez Rocha, ¿de quién depende? ¿De José Lara o de Juan Sebastián Ávila? Pues se supondría que depende, tendría que depender de José Lara, pero ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones. Dona Franca, pues ha documentado esta situación que es Juan Sebastián Ávila, el presidente del consejo, quien ha estado llevando a este muchacho, a los cargos a los que él llega, ¿no? Estuvo como regidor en la presidencia municipal en el 2009-2012 y Héctor Alejandro funcía como su asistente ahí en síndicos y regidores. Luego cuando fue director de desarrollo económico se lo llevó para la dirección ahí con una coordinación y pues ahora cuando se convierte en presidente del consejo del CIMAPAC se lo vuelve a jalar al organismo. Digamos que se lo impone a José Lara. Así es. Y es el cargo que tiene en CIMAPAC, ¿cuál es? Ahorita no lo recuerdo, pero es... ¿No es director de planeación? Lo manejaste en la nota anterior donde ubicábamos que, bueno, pues también le da contratos a su esposa, ¿no? Sí, es como coordinador, no recuerdo bien el cargo, pero es coordinador de proyectos de la cultura del agua, más o menos así. Correcto, proyectos de la cultura del agua, si no planeación. De concientización. Bueno, y ya vi la victoria, dice algo, dio la cara, está en su oficina o no está, ¿qué? Al momento no está, fuimos a su oficina a buscarlo, nos dijeron que andaba en unas diligencias, le hemos estado llamando por teléfono, pero no tenemos éxito, pero bueno, logramos hablar con él a través de otra vía por un síndico que nos hizo favor de comunicarnos con él, fue de la manera que pudimos hablar con él y, bueno, él se comprometió, nos comentaba que estaba en comunidades realizando trabajos y que cuando regresara se comprometió a darnos la postura sobre este hecho. Al respecto también ya... Porque ya había dicho una vez que a él le parecía perfecto que este joven Héctor Alejandro, funcionario de Simapag, le diera contratos a su familia, que eso le parecía que como estaban en distintas áreas de los contratos, de lo que él hacía, que no había problema, no vaya a salir igual con lo mismo ahora, que no le importa que en sus ratos libres ande violando la ley, ¿no? Así es, en aquella ocasión pues dijo que no, que no consideraba que hubiera conflicto de interés, a ver en esta situación qué es lo que nos dice, ¿no? Sobre pues esta situación de evidente intento de desacato a la propia autoridad. Muy bien, Teri, ¿cómo van las cosas en otros temas en Guanajuato? Sobre este mismo asunto de la televisora, ¿hay novedades? Claro que sí, hoy hablamos con... Hace un momento acaba de terminar una entrevista banquetera con el alcalde Edgar... Vaya, apareció el alcalde que andaba en Valle de Bravo. Sí, así es, ya a su regreso pues se da este encuentro con los medios de comunicación y pues la pregunta obligada, ¿no? El tema de la empresa que ahora resulta que no es Telecom, que es Cablevisión y como ayer lo afirmaba el vocero de esta empresa... Y que lo demandaron en la PGR también, ¿no? Sí, al momento no les han llegado ninguna notificación de la demanda. Este, tampoco, no, pues ahí, en lo que me comenta, en lo que comenta el alcalde, lo que él señala es que Cablevisión ha tenido acercamientos con las áreas correspondientes de la administración para regularizar su situación, pero no deja preciso si sí tiene los permisos como lo aseguraba ayer el vocero. El alcalde dice que no sabe que las áreas con las que se ha reunido con esta empresa pues no le han pasado el reporte de si tienen o no tienen... Oye, es un alcalde al que nadie le informa nada. Pues eso parece. No le informan que le deben, a lo mejor ni le informan que cortaron el cable y tampoco le informan los acercamientos. Eso está muy raro, ¿no? No, desvinculación total, falta de comunicación al interior. Le informan a Carlos Torres, nada más. Que es otro funcionario que no le gusta o te molesta cuando alguien le pregunta, ¿no? Pues vaya, vaya. Sí, prácticamente lo que señala el alcalde es que ellos siguen el proceso, están revisando ese cambio de cesión de derechos de la que ya mencionábamos que se le dio a Cablevisión en el 2015, pero lo que dice deja entrever que la empresa Cablevisión pues tampoco tiene el permiso de vía pública, ¿no? Pero pues que ellos van a estar revisando y que van a hacer el proceso correspondiente pues como lo han hecho con todas las cableras que hay en la ciudad. Eso es lo que comenta el alcalde sobre este tema. Muy bien. Bueno, tranquilo, venía feliz, bronceado. Pues venía tranquilo. ¿Cómo va su demanda contra el PRI? ¿Cómo, perdón? ¿Su demanda contra el PRI de eso no les habló? Eso no le preguntamos, eso se nos escapó, eso no le preguntamos cómo va ese proceso. El tema del día pues es este tema de la cablera, ¿no? Bueno. Sí, sí, sí. La población, la gente que no tiene televisión no sabemos más, se manifiestan en redes sociales, ¿qué dicen, Tere? Pues hemos platicado con un par de personas que están enojadas, ¿no? Yo insisto, la percepción general de la gente, si no es que casi todos, pues están enojados pero con la cablera, no con las autoridades, están enojados con la cablera porque, pues, y es comprensible su enojo porque están pagando por un servicio que no tienen, ya son cuatro días, me parece, que no tienen señal y no saben, o sea, las respuestas que dio ayer el vocero tampoco dejan convencidos a los suscriptores de Telecable sobre lo que va a pasar, si sí les van a compensar, si no les van a cobrar este mes que ya está corriendo, no saben, hay mucha incertidumbre y pues algunos hasta mencionan que mejor van a cancelar el servicio y pues van a contratar otro servicio de cable. Bueno, aunque la televisora en sus transmisiones por Facebook está tratando de hacer, aparecer que la inconformidad es con la alcaldía. Así es. Bueno, pues... Pero incluso en los mismos comentarios de las transmisiones de la televisora te encuentras comentarios así en contra de la cablera y no de las autoridades. Que dicen ya paguen. Sí, que ya paguen, que porque como ciudadanos pagamos impuestos y ellos no tendrían por qué estar exentos a pagar también un impuesto, en este caso, pues el permiso de uso de la vía pública. Correcto, Tere. Correcto, que es un impuesto muy particular de Guanajuato. Otros municipios no lo tienen, pero en Guanajuato sí está aprobado en su ley de ingresos de cada año. Así es, así es. Y que también viene en el reglamento, si no mal recuerdo, en el reglamento de zonificación y uso de suelo del municipio de Guanajuato. Viene establecido que necesitan permiso para poder hacer uso de... de colocar cablado. Correcto, Tere, muchas gracias. Pues seguimos, si encuentras a Juan Sebastián Ávila, te dice qué piensa hacer con este joven que va a tratar de tomar la ley en sus manos y que trabaja con él, cobra en el CIMAPAC, pues te contactamos más tarde, ¿no? Muchas gracias, así es, estamos en contacto. De acuerdo.